El Tribunal Supremo revocó un fallo de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones que autorizó a Ana Cacho a las vistas supervisadas a sus dos hijas, que están bajo la custodia del padre Ahmed González. Eso es un caso que hay que verlo de muchas perspectivas, y me explico. Ustedes saben y le hemos dicho que bajo la perspectiva civil, en la cual el Departamento de Justicia, a través de los procuradores de relación de familia, que es el sumario que estuvimos hablando, representan en todas y cada una de las veces que han ido al apelativo, pues han prevalecido, excepto la última, y fuimos al Supremo y les pidió un cercio horario, porque nuestro interés, y aquí viene el balance, y por eso es que es tan importante esto, es velar por el mejor bienestar, tanto de la menor como del adolescente. Y en eso hemos trabajado incansablemente y no hemos escatimado en recursos algunos, no tan solo para que lo haga el Departamento de la Familia, que es el deber que ellos tienen, sino para que nuestros peritos puedan ayudar, si se puede decir, a sanar esa vida tan y tan y tan profunda que tiene esta menor y que tiene el adolescente, y que son potenciales testigos. El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, indicó que las abogadas de Cacho, quien es sospechosa del asesinato de su hijo, Lorenzo González Cacho, tienen 10 días a partir de la fecha en que fueron notificadas de la decisión del Supremo para mostrar causa por la cual no debe ser final y firme el dictamen del máximo foro judicial. El Supremo falló así en el pasado a favor de la oposición presentada por Justicia y el Departamento de la Familia, y esto sucedió el 21 de diciembre. ¡Gracias!